Bueno, ahora sí recordamos los cinco minutos que tenía el adorador. Le vamos a dar la palabra a Gustavo Vera, legislador por bien común y titular de la Almeida. La verdad que es un punto de inflexión este día, ¿no? Porque están pasando tantas cosas en el país, en el mundo. Primero una reflexión respecto al tema cooperativismo y la relación del Papa Francisco con el cooperativismo. Tuvimos el honor de acompañarla cuando era Cardinal Bergoglio. No sé si ustedes saben, en el año 2010, estaba formada por la Cooperativa de la Alameda, que la encabeza la señorita que me acaba de censurar los minutos, que pide un aplauso, Tamara. También estaba la Cooperativa Retorno a la Dignidad, la Cooperativa Retorno a la Dignidad a Tailandia, que fue una fábrica que quebró, los trabajadores recuperaron esa fábrica y empezaron a armar la primera cooperativa en ese país. Estaba Defenshop de Filipinas, la Asociación de Mujeres Trabajadoras de Hong Kong, y estaba también una fábrica recuperada de Indonesia, y después se subió un grupo de Brasil. Y todos esos grupos, cuando se hizo el simultáneo lanzamiento, Jorge Bergoglio estuvo presente, y no solamente estuvo presente, sino que le pidió al Cardenal Tagre, a su amigo, en Filipinas, que colaborara con la Cooperativa de Filipinas y que armara una red. Y hay una foto muy famosa, donde está Francisco con una remera de Nochenes, ni bien la asume como Papa, porque para él eso era una bandera, y porque el movimiento cooperativo y el sindicalismo se empezaron a entremezclar mundialmente entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Antes se iban por caminos separados. Pero ¿qué pasa? Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, un montón de ciudades quedaron devastadas, un montón de fábricas quedaron sin producir, los patrones se toman un relaje, y como de costumbre, los trabajadores son los que se tienen que poner las respectivas patrias al hombro. Entonces cuando se pudieron y pusieron las patrias al hombro, recuperando y reactivando esa fuente de producción, ahí empezó a hacer la cooperativa una táctica más dentro del movimiento bien organizado. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Y por qué es un punto de inflexión? Porque todo el mundo sabe que la bicicleta de Lorevax, más temprano que tarde, va a explotar. Y va a explotar no por razones internas. Basta que suban un par de puntitos la tasa de tren norteamericana, basta que se desalte una crisis regional. Lo dice él yo mismo. Con lo cual, si se empiezan a fugar, miren, una cuarta parte de lo que se está timiendo a dónde va, las consecuencias en el poder adquisitivo, las consecuencias que necesitan hacer tremenda. Y cuando empieza la hora de quebrantos, mucho más agudizada que la que hemos vivido en estos dos años, el arte, la magia de los trabajadores cooperativistas van a ser la sabia y la sabiduría para poder resistir en un montón de lugares donde van a haber una hora de desvíos y de quebrantos. Esto ya nos pasó en el 2002, esto nos pasó en un montón de crisis. Y esta vez está muy bien que estén canalizados a través de la Secretaría General, han elegido el mejor lugar, justamente para poder prepararse para estas condiciones. Entonces, en esas condiciones, una cooperativa de trabajo, una fábrica recuperada, con una táctica de resistencia en un momento de crisis, es algo sumamente valorable y que tiene que ser apoyado y criticado. Pero ojo, que no nos metan el perro, porque no puede ocurrir, por ejemplo, que en la Ciudad de Buenos Aires, donde tenemos 200.000 millones de pesos de presupuesto, 23 veces más que Matanza, con la misma población, haya cooperativas de construcción que estén cobrando un salario inferior al del convenio colectivo de trabajo. Con ese presupuesto no se justifica. Esto se llama fraude laboral. Entonces, pan, pan y al vino, vino. Ustedes están acá en la siguiente porque estamos deteniendo la dignidad del trabajo. No el negocio del frutero. No al gobierno que a veces quiere montarse en la palabra cooperativa para meternos en fraude y el perro de que eso es economía popular. No, muchachos. Al pan, pan y al vino, vino. O sea, de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a la lucha y la relación de fuerza, peleamos y tratamos de pelear mucho con los sindicatos. Pero siempre poniendo por encima lo más importante que tiene en la cabeza el Papa Francisco, que es la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona es cuando se gana el pan con el sudor de su frente, a través del trabajo. Ya han dicho muchas cosas, por cierto, y me han agarrado tener que decirlas, pero en estos días reflexionaba esto de que quieren sacar el alinado, de que nos paguemos las horas extras, de que los bancos de horas, bueno, este proyecto que está ideando el gobierno, que la verdad que, tal como dijo Ricardo Fonsín, nos hace retroceder 100 años, digamos, en los derechos del movimiento obrero. Yo me acordaba dónde se pudo haber inspirado a este señor para poder pervenir una reforma de similares características. Y me acordé del año 2007, porque el año 2007 fue muy significativo en materia de denuncias contra el trabajo clavo. Y recuerdo particularmente dos, una que hicimos con el jefe de gobierno en aquel momento, Jorge Terraman, y la defensoría del pueblo, estaba Alicia Pelini, en la cual investigamos una red de explotación donde había por lo menos unos veintipico talleres reducidos a la servidumbre total, a la esclavitud total, ciudadanos bolivianos que trabajaban 14, 18 horas, condiciones realmente inhumanas, absolutamente inhumanas, y todos trabajaban para la firma del hermano de la primera dama, hoy de primera dama, Daniel Aguada, estamos hablando de Chiqui. Pero la denuncia no termina ahí. O sea, en esa misma denuncia también denunciamos que contrabandeaban un millón de empresas de China, le cambiaban las etiquetas acá y las vendían como producción nacional. A ver, esa denuncia se hizo en una conferencia de prensa en la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el año 2007. Y ustedes dirán, ¿qué pasó con esa denuncia? Bueno, por desgracia, la denuncia cayó en manos de un juez que se llamaba Montenegro, que poquitos meses después, antes de sobrecer a Chiqui, fue nombrado ministro del gobierno de Macri, naturalmente, of course. Bien, en el año 2007 también recuerdo que vino un muchacho que se había escapado de un taller de una zona de Wittinburg donde también estaban reducidos a la servidumbre y donde algunos compañeros y hermanos nuestros que habíamos rescatado de otros talleres, ellos mismos se ofrecían como voluntarios para ir a rescatar a otros hermanos y para regruparlos en cooperativas y para explicarles los derechos de los trabajadores y en todos esos talleres la firma directamente era Juliana Aguada, ¿sí? Y no pueden decir que en esa época Juliana Aguada creo que todavía no conocía al presidente, es más, nosotros no teníamos un mando, no teníamos ni cámara oculta, con lo cual entramos gracias a una cámara oculta que nos prestó el Canal América que era de Narváez, nadie puede decir que había alguna animadversión, ¿sí? Años después nos volvimos a encontrar de vuelta en Villacrespo con talleres de Juliana Aguada de Juliana Aguada y nos volvimos a encontrar de vuelta otra vez con talleres de Daniel Aguada en situaciones de servidumbre, de esclavitud, donde no existe la guiñando, donde no existen las horas extras, donde no existe el convenio colectivo de trabajo y muchos periodistas dicen, hay más talleres de esclavos de Aguada y yo siempre le pregunto a los periodistas lo mismo, ¿por qué jamás le preguntaron a Daniel y a Juliana Aguada al revés? Por la positiva, ¿no? Para ponerle buena onda. ¿Dónde tenés una fábrica registrada? Aguada, ¿hay algún lugar donde también el convenio colectivo de trabajo? Entonces, vieron que en algunas familias a veces la influencia femenina puede ser determinante en algunos proyectos. Bueno, yo quiero creer que es esa mala influencia, ¿no? Ese ambiente aguardista, digamos, curtido en la esclavitud, curtido en el contrabando, curtido en la trata con fines de explotación laboral, tal vez el que está mal influenciando al gobierno que se está equivocando mucho al ir contra la columna vertebral de la dignidad de los seres humanos en nuestra Argentina, que es el movimiento obrero organizado y lo que se ha conseguido a través de las comunidades colectivas. Así que, es un día muy especial porque los cooperativistas que ahora están en esta situación tan crítica pronto van a tener que ser los magos que van a tener que apagar un montón de fuego porque lamentablemente la espiral de EVAC y de especulación financiera hasta los propios economistas gorilas de ellos dicen que en algún punto explotan. Con lo cual, naturalmente, frente a esto necesitamos la máxima unidad de acción y la máxima unidad de acción la tenemos que tener claramente alrededor de la CGT y dentro de la CGT más que claramente con la Secretaría gremial que conduce Pablo Moyano por una razón muy simple. La historia habla sola. La CGT de Brasil, el paro del 30 de marzo del 82, los paros del 86, el nacimiento del MTA, la marcha federal, el emprendimiento contra Banerco, la lucha contra ganancia. En todos los casos, los compañeros que aquí están presentes, pero muy particularmente Pablo Moyano han estado presentes en esas luchas, Hugo también ha estado presente y ha dirigido gran parte de esas luchas y en ello creo que tenemos que tratar de buscar la unidad y tratar de inspirarnos para la resistencia que se viene donde a la patria como de costumbre solamente la van a salvar los trabajadores. Gracias compañeros.